Chávez Tu voz Te atago y emociona Hiciendo el mundo incómodo De nadie le canto Tu voz Te muerde sin pantalmas Respirando en el asma De un viejo bandón Canta Garganta Con arena Vos tiene la pena Que mañana no canto Canta Que su cual se condena A la sombra Con su blanco Maldoteo Canta La gente está viviendo Que aunque esté muriendo No conocen Tu dolor Canta Que tu hilo desde el cielo Canta En tu aguada Un verso Te dejó Cantor 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 Tan insolente Hiciste que la gente Renueva tu dolor Cantor De un tango equilibrio La que que se ha La que se ha Cantor De un tango Canta De un tango Para que tu hilo Cantor Franca, me aguanta con la niña, vos tiene la pena que vale tan loco a mi hijo Franca, en Juárez te condena, a la cima con vela, con su blanco barco de oro Franca, en Juárez te condena, a la cima con la niña, vos tiene la pena que vale tan loco a mi hijo